Y yo te hago ponerse hierba afuera hombre Por estar en la parranda ya se enverra con mi negra Y cuando llego borracho quedo con el hierba afuera Por eso compré nevera para yo poder guardar Este pedazo de hierba que no se vaya a ranciar Mire pues en el problema en el que me metí yo Como no abre su nevera el hierba se me entiendió Mire pues en el problema en el que me metí yo Como no abre su nevera el hierba se me entiendió Un lejera que a un paro no me abre su nevera Porque lo tengo y es romper del frío Si no me abre la nevera mi hijita que va a pasar Pues con este hierba afuera yo no me puedo quedar Ni corto ni perezoso hombre me fui a doña Amparo Ella se abrió su nevera y mi hierba pude guardarlo Mire pues en el problema en el que me metí yo Como no abre su nevera el hierba se me entiendió Mire pues en el problema en el que me metí yo Como no abre su nevera el hierba se me entiendió Este pedacito de hierba que te la llena nomás Mire pues en el problema en el que me metí yo Como no abre su nevera el hierba se me entiendió Mire pues en el problema en el que me metí yo Como no abre su nevera el hierba se me entiendió